... ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Comenzamos la edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de jueves 28 de marzo y estamos de alguna manera también comenzando el fin de semana XXL que por supuesto hay muchas expectativas aquí en Villa Carlos Paz y en todo el Valle de Punilla por la llegada de turistas. Pero bueno, en adición de hoy tenemos para compartir además de las propuestas turísticas, culturales y recreativas que tenemos este fin de semana en la ciudad. Bueno, mucha más información de distintos ámbitos y vamos a comenzar con lo que está sucediendo en ANSES. Sabemos que este organismo nacional, a nivel nacional a propósito de está sufriendo recortes, despidos de empleados y Villa Carlos Paz, la oficina de Villa Carlos Paz no está exenta a eso. De hecho, hubo una empleada que fue despedida y hoy estuvimos dialogando con los delegados porque también temen por el cierre de la oficina de Carlos Paz. Nos empezamos a reunir en asamblea a partir del lunes porque han despedido a una compañera, una compañera muy querida, Paloma. De hecho, si uno sale a preguntarle, la gente era muy conocida, es conocida y de hecho vienen y preguntan por ella. Y bueno, nada. El principal motivo es la pronta reincorporación de la compañera al plantel. Y por otro lado, bueno, están ocurriendo cosas como, por ejemplo, estamos sin jefe, no tenemos abastecimiento en el servicio de limpieza, entonces no es solamente nuestro puesto de trabajo, sino que también hay mucha gente atrás, muchas familias, las chicas que vienen a limpiar, y todo el pueblo que viene a buscarnos para hacer trámites. Es un sector de la sociedad muy vulnerable y nosotros los necesitamos a ellos, ellos los necesitan a nosotros para poder nosotros brindarle respuesta a todas sus dudas, a todas sus inquietudes. La compañera la desafectaron el día viernes mediante un telegrama de despido, en el cual no se hacía ningún tipo de aclaración por cuál era el motivo, simplemente se decía que a partir de la fecha cesaban con el servicio de ella. Ella había firmado contrato en el mes de diciembre, hasta septiembre, ¿es así? Una renovación. Una renovación, exactamente. Empezado en el año 2022, si no me equivoco. Sí, en el año 2022. Y bueno, cuestión que ya había firmado el contrato y el día viernes le anunciaron que ya no pertenecía más a la ANSES. El tema es que nosotros decimos que, como lo habíamos hablado, hicieron firmar un contrato que eso a futuro le va a generar un gasto muy importante al Estado. Entonces, es la forma, nosotros nos estamos fijando justamente de las formas en que se está manejando. Nosotros entendemos que fue votado por la mayoría de este gobierno, que esto ya se venía planteando en las cosas que venían prometiendo, pero el tema es de la manera que lo hace. Muy bien, y continuamos con más información y vamos ahora a una inauguración que se realizó en la costanera de Villa Carlos Paz luego de los meses de construcción, finalmente inauguraron la batería de baños que se ubican allí en el comienzo de la costanera pitonal, por decirlo de alguna manera, allí a la altura de calle Esparta. Bueno, hoy se dio esta inauguración y estuvieron presentes las autoridades municipales. Sí, la verdad es importante para los carlos pacenses, para la ciudad turística. Estamos hablando de un equipamiento que es novedoso, que es innovador, tiene que ver con un concepto nuevo en lo sanitario, es de vanguardia. Ustedes ven cómo está preparado, tiene un muy buen impacto visual, pero aparte es removible, esto se puede adecuar en cualquier corredor, ya sea de la costa del lago o de río, lo cual nos da también una posibilidad de trabajar sobre futuros eventos, pero sobre todo, como trabajamos en Carlos Paz, con otro tipo de visión, creo que Carlos Paz siempre da algo adicional desde el punto de vista urbanístico, pero sobre todo destacar a todos los que son los centros vecinales, de todo el corredor, desde Santa Rita a Villa Domínguez, y también a las cámaras, tanto a la parte hotelera como gastronómica de la ciudad, que siempre también tienen esa visión de ir sumando equipamiento al contexto turístico de la ciudad. ¿Era algo que estaban necesitando no solamente vecinos, sino también turistas? Sí, nosotros en el corto plazo de gestión hemos sumado más de tres equipamientos completos a lo que es la oferta de la costa del lago, en diferentes, digamos, lugares de distancia, y bueno, vamos a seguir trabajando sobre este mismo concepto, obviamente profundizando no solamente la costa del lago San Roque, sino también lo que es el corredor del río San Antonio, que también vamos a llegar con este tipo de intervenciones. Bueno, importante y necesario, ¿no? Sabemos que los vecinos y turistas también lo venían demandando desde hace muchísimo tiempo, así que bueno, bienvenido sea. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar de la situación de los transportistas, de personas con discapacidad, porque bueno, están atravesando una difícil situación, nosotros damos cuenta semanas atrás, de hecho, de la manifestación que hubo de todos los trabajadores que afines a este rubro, ¿no? Por cierto, pero bueno, los transportistas siguen demandando y este mediodía estuvimos dialogando con Leandro Ator, quien es presidente de la Asociación Cordobesa de Transportistas de Personas de Discapacidad. Bueno, la verdad que la situación es muy preocupante, nosotros en diciembre nos hemos declarado en situación de emergencia, básicamente porque, bueno, los aranceles que percibimos por el servicio que brindamos, nosotros brindamos el servicio de traslado a las personas con discapacidad para que éstas puedan asistir a los centros donde reciben sus terapias, a los centros de día, a los centros educativos terapéuticos. Bueno, luego del cambio de gobierno, luego de la devaluación y la liberación del combustible, nos encontramos con una situación muy compleja porque los aranceles que percibimos por el servicio que brindamos no nos alcanzan para sostener los costos. A nivel nacional, por todo el sistema que comprende las obras sociales, sindicales y prepagas, la responsabilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad, el gobierno nacional, y a nivel provincial por APROS, bueno, la provincia, la provincia de Córdoba. Venimos visibilizando desde diciembre esta parte cuando nos declaramos en situación de emergencia, bueno, pidiendo respuestas por parte del gobierno nacional y provincial, venimos visibilizando esta situación inédita, nunca nos ha pasado de estar en una situación parecida a esta, hemos atravesado crisis, siempre la discapacidad depende de los lineamientos políticos del gobierno nacional de turno, hemos vivido crisis, hemos sufrido en algunos momentos atrasos en los pagos, pero particularmente en nuestra prestación estamos, bueno, tocando fondo. Muy bien, seguimos con más información y ahora vamos a la invitación, porque decíamos, ¿no?, tenemos este fin de semana XXL por Semana Santa, pero también por Malvinas, ¿no?, se cumple la cuadragésima segunda aniversario, ¿no?, de la guerra de Malvinas, y bueno, va a haber actividades, la clásica vigilia y también el acto central, y estuvimos dialogando justamente con los ex-veteranos, quienes nos comentan y detallan justamente cada una de las actividades. 42 aniversarios de los años de Malvinas, ¿no?, representando, honrando a nuestros compañeros que dieron la vida en Malvinas, que ofrendaron su vida, no solamente a ellos, y ofrendamos también, sino a sus familiares, a su mamá, a su papá, a sus hijos, ¿no? Ahora, este año, gracias a Dios, el señor Intendente ha dado la orden de el primero, la vigilia, que se va a llevar a cabo en la Plaza Casado. A las 7 de la tarde va a estar el Museo Intenerante, bueno, va a haber un folclore, palabras alusivas, minutos de silencio hasta las 12 de la noche. El pueblo de Villa Carlos Paz, este, hacia sus héroes caídos en Malvinas. Los homenajeados no somos nosotros los veteranos los que estamos hoy presentes aquí. Los que vamos a homenajear son aquellos que dieron su vida en defensa de la patria. Este, por lo tanto, le queremos dar un sentido muy especial, porque no es el homenaje que le hacemos los veteranos a los caídos, no es el municipio a los caídos, no solo, no solo este grupo, sino quienes le hacen el homenaje son los ciudadanos, por lo tanto, los ciudadanos son los que deberemos estar presentes todos allí en la Plaza. Por eso, nuestra invitación a esperar el 2 de abril en la Plaza Casado. Es una fiesta, o sea, un acto muy emocionante para todos los ciudadanos, sobre todo la gente de Carlos Paz, así que sería muy importante que nos acompañen todos. Ustedes están presentes todo el año a través de distintos actos, en relación con la comunidad. ¿Cómo vive en particular usted este día? Todos vivimos en particular, recordando a nuestro perro de que han llegado al puerto argentino. Sobre todo hacemos homenaje a ellos, ¿no? Y nosotros, el Centro de Estrano, Cucunilla Sur, junto con la otra agrupación que comanda el señor, como dijo él y Ricardo, nos juntamos y vemos lo que podemos hacer siempre. Por ejemplo, nosotros tenemos, ya les voy a mostrar fuera de cámara a ustedes, que el domingo fuimos a Milagro. Bueno, entre ese ya sale fuera de tema, ¿no es cierto? Pero ahora estamos abocados a lo que tenemos que hacer el primero y el día 2 de abril. Muy bien, ahora sí nos queda tiempo para el tiempo, nada más, para ver cómo va a estar este fin de semana XXL. A ver, primero comencemos por el juez, el día de inicio a estos días de ocio. En Villa Carlos Paz y en todo el Valle de Punilla, bueno, semi nublado, por lo menos en la parte sur, 17 de mínima, 26 de máxima, en Villa Carlos Paz, en San Antonio de Arredondo, Vialet, Mace, Villa Parque Siquiman y Santa María de Punilla. En tanto que en la Cumbre y en los Jocos, 14 de mínima y máxima de 22 grados, mientras que en Capilla del Monte, la mínima va a ser de 16 y la máxima de 24. En Malagueño, 17 grados de mínima y máxima de 26. Y en Córdoba, capital, 19 grados de mínima y 29 de máxima para este jueves. Vamos a ver el resto de la semana, el fin de, ¿no?, cómo va a estar en Carlos Paz. Viernes, 18 de mínima, 31 grados de máxima. Sube la temperatura con el cielo totalmente soleado y sin probabilidades de lluvias. El sábado, 18 de mínima, 31 de máxima también. Semi nublado sin probabilidades de lluvia. Y el domingo también condiciones similares, aunque baja un par de grados de la temperatura con 15 grados de mínima y 25 de máxima. Bueno, lindo, por lo menos así se va a presentar el fin de semana para que todos puedan disfrutar de estos días. Nosotros nos despedimos. Nos volvemos a encontrar, por supuesto, mañana con toda la programación en vivo desde las 8 de la mañana, aquí, por supuesto, en la señal de CPTV. Que tengan muy buen descanso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!